Sí, es un thriller muy dramático y además que tiene muchos giros y además me quiero parar una cosa, es que además tiene varios personajes principales que son un espectáculo porque tienen, por ejemplo el de Miren, el que interpreta a Milena, es un espectáculo porque tiene un conflicto interno tan grande que te absorbe cuando lo ves así que a la gente le va a fascinar eso, los giros continuos, el drama que tiene toda la serie porque además yo creo que representa súper bien la peor pesadilla que puede tener cualquier familia y que va a gustar muchísimo, estoy seguro Bueno, en la serie lo que yo creo que se ha intentado es intentar representar esa dualidad del periodismo más sensacionalista que es un poco el que vemos en la redacción del periódico el director intenta tirar para conseguir views, visitas, clics en la web y vender muchos ejemplares y el periodismo un poco que es el que reivindica Miren, que es el periodismo un poco más realmente interesado en resolver y aportar a la sociedad, buscar un poco ese periodismo más sincero más ese que hace una labor real más que ese beneficio de conseguir clics, visitas, enlaces y poner un titular morboso y sacar dolor y sacar drama simplemente porque la sociedad es así, porque te mueves por el sufrimiento y clicas más fácil en ese tipo de titulares incluso en España hemos visto como muchos casos muy dolorosos se han tratado de una manera tan grotesca que mirándolos hacia atrás dicen, madre mía, ¿cómo se pudo llegar a hacer eso?